Música Sinceramente yo siento que soy parte de una familia que en cualquier equipo yo he hecho otros entrenamientos, no me he sentido así y te quiero dar las gracias por transformar vidas, yo he visto como los rostros entran yo soy maestra y veo como entran y veo también como se van llenos de energía, de vitalidad y hacemos lo imposible por seguirte ¿Cómo estás tú por dentro? ¿Has podido llevarte algo, sentir algo? Claro, yo estoy tocando la vida de mis hijos, el alma de mis hijos porque yo pensaba que estaba haciendo procedimientos buenos con palabras, sobándolos pero tú escarbas más adentro, vas más allá, entonces estoy trabajando en eso Mandarle a mi hija al otro módulo al que están abriendo, ojalá, yo sé que todo se va a dar ¿Qué edad tiene? Tiene 23 años Ok, un favor te pido, enamórala para que venga, no la obligues a que venga Ya está enamorada Ya está enamorada Me alegro de eso, me encanta, está muy bien, gracias, muy amable, gracias